Hola gente, sean bienvenidos al canal, un día más aquí en Kingdom Hearts Chains of Memory. El capítulo anterior lo grabé con tan pocas ganas, mira que no estaba cansado ni nada, pero había tenido muy 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 mal día, estaba demasiado agobiado con muchas cosas, pero hoy ya vengo con un mejor humor, así que vamos a meter más ganas. Eso sí, el boss anterior luchando contra Úrsula me gustó, destruir el tentáculo para que baje la cabeza y rompérsela toda me gustó, estaba bien la técnica. Detalle importante, el capítulo anterior como los que ya habrán visto ya hice una buena combinación de barajas, son cada tres cartas es un combo ya predefinido y ya me anduve aumentando bastante la vida, de hecho me podría poner otro combo ahora creo aquí no, de hecho no me alcanza, necesito más puntos de carta para hacerme un combo porque tengo los combos aparecen aquí en el estado ahí te dice que tiene que ser naipes iguales, naipes diferentes y la cantidad de puntos que tienes que obtener para hacer los combos. Luego tienes lo mismo para el tema de la magia y el de las invocaciones casi nunca hago nada con las invocaciones porque como duran solo un episodio vamos a avanzar al siguiente escenario el cual es el último, el último parece ser el cual es el bastión hueco oigo voces, me pregunto ¿quién será? la becha y la bestia creo que algo va mal pero Bella no lo entiendo he venido a rescatarte yo no te lo he pedido de todas formas, da igual, no pienso volver contigo, así que pierdas el tiempo te has vuelto loca, ¿cómo puedes quedarte aquí con esa bruja? ¿cómo? no tengo nada más que decir vete, antes de que maléfica te encuentre ¿eh? ¿se cruzaron las historias? becha ¿por qué? no sé muy bien lo que pasa pero ¿va todo bien? bueno amigo, se nota que algo va mal no te pongas no te pongas no, ¿cómo era la voz de Donald? la voz de Donald es un asco no puedo poner una voz para Donald no te pongas se me mata encima la voz también no te pongas triste tienes que haber una razón para que digas esas cosas no me compadezcas nadie podrá querer jamás a una bestia como yo ojalá hubiera algo que pudiésemos hacer por él la voz de Goofy es súper fácil holovación espera mira que es grande el sitio tratemos de avanzar lo más rápido posible falso botín a ver naip mapa mundi no, naip no, ese no naip es del mundo a ver falso botín estancia en la que solo uno de los cofres es real ¡ah! y este wow el escudo tiene una cabeza o la cabeza del soldado es el escudo dan buena experiencia fuck i y y y y y no y y y y y y ¡Suscríbete! A ver... Me tocaron tres Donalds. ¿Cómo es el combo final de Donald? Me lo cortaron, che. Yo lo quería ver. Bueno, cofre final. Has aprendido el látigo cruzado. O sea que puedo... A ver... Estas son habilidades llamarada, ventisca, témpano lúcido, onda, huracán, mini vórtice, plantado, confusión, terror, televiaje. Látigo cruzado. Cloud. Pero esta es una cosa que chatañía o qué? Ah, látigo cruzado más. Tengo que usar a Cloud, que es una carta mágica, paro y cualquier naip de ataque. Es como un hipercombo. Oh, vamos. Estos son normales. Estos son normales. Ok. En algún momento tenía que morir. Bueno, voy a poner continuar. Y... Cofre. Cofre, cofre. Quiero hacer esto rápido. Remolino. ¿Voy bien o me pasé? Creo que tendría que volver. Arriba. Vamos a ver una tienda. Ah, esto es para pararse encima. Oh, espera. Ay, no está conectado. Tengo que ir andando toda la vuelta alrededor. No, aquí no. Me fui del mapa. Es que esto es lo complicado de este juego a veces. No sabes nunca para dónde tirar. No. Tengo que ir aquí. Cinco. A ver. ¿Es este? No. No es este. Pero ya lo dejo puesto. No. 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 A verte. A ver qué hay de este lado. No. hay una puerta sellada justo en algún punto tenía que pasar vamos a entrar a ver bien bien usada esta técnica puedo matar una buena cantidad de enemigos en línea bien, me he curado del todo estancia de élite ¿es esto? no, este es el enemigo bueno, aunque sea ya lo dejo previsto justo casualmente le caigo por detrás a uno de estos quiero evitar la mayor cantidad de combates porque ya tengo mucho nivel tengo buenos combos no me hace falta nada y si este juego es muy corto como todos los juegos de Copoyalpans pero muy bueno me estoy pensando demasiado seriamente hacer review de juegos técnicamente hago reviews de juegos pero no un video super mega ultra detallado necesito ver si encuentro una aplicación o algo así para hacer reviews porque solo tengo para grabar y de poco más justo es el último sitio posible cofre cofre no, no, no me funca no, no me funca es técnicamente fácil conseguir los combos no es muy largo el juego tengo 9 horas de jugador y son solo las horas que he grabado no he farmeado mucho que digamos fuera de cámara no, adentro no, adentro que mal que solo me aprendí estas cosas justo en el último momento lo de los combos que recordé porque yo perdí la memoria de todos mis juegos de Game Boy Advance y ahora me me puse a rejugarlos en modo super speed con el botón turbo todo saltándome todas las cosas a ver para saber naipes del mundo bonus elite o sea que si peleo aquí consigo mejores cartas o más vida es la cuestión bien bien encima los combos no sé exactamente cómo conseguirlos sé cómo pero no exactamente adentro ajustemos el audio por si acaso ¿quiénes sois? ¿os ha secuestrado Maléfica? no exactamente es una historia muy larga un momento ¿te han secuestrado? ¿no quieres estar aquí? no no quiero esa bruja de Maléfica me ha obligado a venir aquí no tengo con quién hablar los libros son los únicos que alivian mi soledad le gusta a él ah cuánto le echo de menos ¿te refieres a bestia? ¿y por qué has sido tan dura con él antes? sí le has hecho mucho daño no lo entendéis no puedo dejar que me vea como me siento en realidad ¿por qué no? es que oh no ya vine escondidos rápido no hay tiempo para explicarlo escondidos vamos de una de las mejorcísimas villanas de Disney bueno Ursula es una buena villana también oh buenos días Maléfica ¿qué te trae por aquí? ha estado aquí ¿no? no no era Maléfica es algo como hay estar aquí ¿no? ha arriesgado la vida por venir a salvarte porque le has rechazado no pienso pedirle ayuda ¿y eso por qué? lo sabes muy bien no pienso caer en tu trampa ¡ja! entonces tendré que obligarte a suplicar su ayuda ¿no? no se ha escapado ¿qué hacemos? otra vez le cambié la voz a Donald ayudarla por supuesto ¿qué si no? has conocido llave guía no por aquí no bueno no en realidad sí sí por aquí y por aquí y luego oh vamos justo salté y me lo comí hay muchas versiones de los sin corazón yo solamente había jugado Kingdom Hearts ¿cómo se dice? Kingdom Hearts 1 de Playstation 2 jugué oh espera había jugado Kingdom Hearts 1 de Playstation 2 el primero de toda la saga y después no jugué ningún otro pero bueno sigamos haciendo bosses de de mala forma como siempre hago ¿a qué estás esperando? llámale no no consentiré que le hagas daño pues te haré gritar el muy tonto vendrá corriendo nada más oír tus gritos ya basta bestia no es el único que tendrás que con el que tendrás que enfrentarte largo niño aquí no pintas nada a no ser claro que quieras unirte al criterio si cuando ese bruto oiga tus alegros de terror caerá directamente mis manos me gustaría saber por qué necesita bestia no te molestes maléfica aquí estoy has venido no no debes te dije que te fueras déjame en paz no quiero volver a verte bella qué cosas más horribles muy bien si es eso lo que sientes lo comprendo mi horrible aspecto es el castigo por ser egoísta e incapaz de amar transformada en un monstruo odiado por todos me volví más egoísta aún pero te conocí a ti bella eres la única persona que me aceptó poco a poco encendiste el frío e insensible el corazón que tengo en mí aquellos recuerdos juntos son los que más quiero nunca los olvidaré así que lo siento pero no puedo dejarte aquí aunque me odies por ello en mi último acto de egoísmo pero por qué vaya vaya nunca imaginé que tanta fealdad escondiera un corazón tan hermoso esto se merece un cambio de planes bestia me quedaré con tu corazón y no el de bella no por favor oh oh es verdad que kingdom hair supuestamente secuestraban a todas las princesas de disney y las encerraban para robarles el corazón literalmente y obtener su poder o algo así adiós al cambio de planes me quedaré con el de bella al parecer sus frías palabras ocultaban sus sentimientos te ama bestia noto como le brilla el corazón malvada libera el corazón de bella ¿dónde está? ha ido por ahí es por donde han oído las sombras que hacéis vosotros aquí no hay tiempo para hablar tenemos que ir tras ella ahora mismo me ayudaríais pues claro basta con irte para querer ayudarte vamos a recuperar el corazón de bella eso ok llave de la verdad hay amigos me volvieron todo para atrás no puedes joderme la existencia tanto ¿dónde está? aquí a todo esto ¿este sitio? ¿qué onda? vamos ¡Bien! En vestida de bestia. ¿Ya está? ¿Es todo? Esperaba que fuese algo más interesante. Capaz si consigo... 3 cartas de bestias y algo más interesante. Necesitaría curarme. Voy a apreciar que estoy luchando aquí. Para tirar el combo necesario para el combo de curación que tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Huy! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ok! Ya entendí, tengo demasiadas cartas. ¡Bien! ¡Oh! ¡No! ¡ achievemos! ¡Cómo se has es! ¡Ele! ¡Adiós! ¡Estoy! ¡P살! ¡Bien! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Que no me toquen! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Justo, ¿no? ¡Justo, justo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Sin corazón! ¡Es impresionante que hayas llegado hasta aquí, bestia! ¡Como premio te daré por qué Bella te rechazó! ¡Mi magia negra requiere corazones de gran belleza! ¡Bella era perfecta! En el fondo de su corazón, su amor por ti relucía como el sol. Pero adivino mis palabras. Al negar... Al negar... ...su amor por ti, puso su corazón fuera de mi alcance. ¡Pero me salvó! ¡Me protegió! No pudo ocultar lo que en verdad sentía. Ya he oído suficiente. Libera su corazón, maléfica. Si no... ¡Bruja! ¡No me provoques! ¿No ves por qué te cuento todo esto? ¿Crees que es por bondad? Lo he hecho para disipar tus dudas. Ahora tu corazón rebosa por amor a Bella. ¡Es el condimento perfecto para mi magia! ¡Tu corazón también será mío, monstruo! ¡No, si podemos impedirlo! ¡Osáis desafiarme! ¡Pobres ilusos! ¡Ay, güey! ¿Cierto que esta tipa se transforma en dragón? ¡Ay, espera! ¿Y esto como para qué? ¡No, si no, si no, si no, si no, si no! ¡No, si no, si no, si no! ¡No, si no, si no, si no! Ok, con esta tipa no puedo luchar así. En definitiva. Voy a dar a continuar y voy a cambiar y voy a hacerme una baraja. Así de rápido. Necesito una baraja. Quitar naipes. Que sobre todas las cosas sea buena para combinar en el aire y tenga muchos puntos. Ya me ha matado como unas... Esta tipa me ha matado unas siete, nueve veces ya. ¿Ven? Esta tipa, en serio, entre que me quita un montón de vida. Está bien, no tengo tanta, tanta vida, pero tengo bastante igual. Por lo menos para aguantar. Esta transformación de dragón es muy molesta. Tengo que encontrar un punto para esquivarle. Creo que si voy para abajo, que lo acabo de descubrir justo ahora. Tipo así. Eso sí. Cuando pisa. Si pisa. No me queda otra más que esquivarle saltando. El fuego es malo. No puedo dejar que tire fuego. No puedo dejar que tire fuego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estúpida dragona! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que descargar, curarme. ¡Ahora! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos! Bien, le corté el fuego. Bien, le corté el fuego otra vez. Perdí un ataque ahí. Le corté el fuego. ¡Oh! 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 Desgraciado, no me deja curarme. Vamos, hay que seguir así por un rato, me parece. ¡Oh! ¡Dios! ¡Está muy complicado! ¡Bien! ¡Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo! Maléfica es horripilantemente difícil. Maléfica es el peor enemigo, es jodidamente jodido. ¡Oh! Aprender un nuevo truco definitivamente. Causa daños a Santux, sacando daños a un amigo seleccionado y a los colinantes. Obniéter o mielizir cualquier naipio objeto. ¡Fua! No me sirve esa habilidad así. ¡Dios santo! ¡Betja! ¡Gracias al cielo! Por favor, perdóname. Tenía que ser cruel contigo. Pero no he podido esconder mis auténticos sentimientos. Soy yo quien tiene que pedir perdón. Por un momento dudé de tu amor. No quiero volver a sentir nunca esa desesperación. No lo hagas. Empieza por cambiar esos amargos recuerdos por unos felices. ¡Bella! Míralos, ahí están tan encarameladitos. Sí, será mejor que los dejemos solos. ¡Buen idea! Pongámonos en marcha. Otra vez le cambié la voz a Donald. ¡Buen idea! ¡Buen idea! Y... Dejen que acomode esto un poquito. ¿Guardamos partida siempre? Hay que guardar partida. ¿Quién eres? Esa no es forma de saludar a un desconocido, Sora Soy Bexen Vengo a cobrar tu deuda ¿Le debes algo? Claro que no Ah, ya lo creo que sí Me debes el haberte reunido con tu amigo ¿No te referirás a... Sí, soy yo quien ha traído a Rico hasta aquí Entonces, eres tú Eres el que le ha estado controlando ¿Qué le has hecho? ¿Y por qué habría de decírtelo? ¿Por qué preocuparte en tus últimos momentos? Ok Ouch ¡Hipotermia! Este juega más a lo mágico Como puedo ver Desafortunadamente para él Yo juego al poder ¿Por qué se ríe así? ¿Por qué se ríe así? Easy ¡Parte de tus aprendices! ¡Ay! ¡Gracias! A ver qué hace con su vida Ok ¡Perfecto! ¡Je! Espéralo, ahora Estás haciendo tan fácil ¿Qué tipo de arma es la que usa él? Un escudo, ¿no? Siempre aparte ¿Qué tipo de arma, que hace? ¡Suscríbete! Vamos, no puedes quedarte mucha vida. Literalmente te veo la vida, así que... ¿Mueres? Sí. ¿Qué me vas a dar? ¿Un objeto? Obniéter. Impresionante. Como era de esperar, eres duro de matar. Jamás perdería contra ti. No cantes victoria. Mientras luchábamos, se fue profundizado en tu memoria. Y mira qué he encontrado. Esto es un naipe tallado con los récordos atrapados al otro lado de tu corazón. Si quieres luchar en serio, entra en el mundo que hay dentro de este naipe. ¡Vuelve! ¿Me acaba de regalar un power-up? ¿Otro lado? ¿De qué está hablando? Naipe del mundo. Me regaló un power-up, así que... Esto me da mala espina. Deberíamos tener cuidado. ¿Otro lugar donde te dé tu corazón? ¿Es allá donde van las cosas que olvidas? ¿Qué está haciendo yo? ¡Ay, carajo! ¡Vamos! Por medio centímetro no pasaba. ¿Soy yo o Vaxen está pirado? Ahora sí que ha hecho una locura. Me regaló un power-up. ¿Y ahora qué, Axel? Si Sora descubre lo del otro lado, esto se acabó. Si la atraviesa sin darse cuenta, podremos arreglarlo luego. Pero si no... Deja que Namine se ocupe. Mientras tanto, Axel, ya sabes qué hacer. No, no lo sé. A lo mejor podrías explicármelo. Libranos del traidor. Hecho. Pero luego, no vale arrepentirse. ¿Un naipe hecho de recuerdos del otro lado del corazón? Me pregunto qué hará. Solo hay una forma de saberlo. Además, es el único naipe que nos queda. No, no, no. Ok. Bueno, gente. Ya saben. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado el episodio. Dile al like y suscríbete al canal si les gustó. Abajo lo que se va a tener como siempre. Mi WAP para que me lean. Mi WAP para que me lean. Mi WAP para que me den mi direto. Mi WAP para que me den mi juego más. Mi programa de grabación. Tu recorre para el dispositivo móvil tablet y PC. También como siempre, dos links. Un link que llevara al programa que se va a jugar con mis juegos de Gameplay Advance. y el Oronin que los llevará a este juego para que van a disfrutar, el cual es Kingdom Heaven Change of Memory. Recordad ir a mi lista de reproducción donde tengo todos los videos que subo al canal perfectamente ordenados para su disfrute personal. Por último, pero no menos importante, disfrutar los juegos al máximo. Nos vemos en el siguiente video. Al final es tal y como pensaba. Yo estaba esperando que después de esto sacaran más mapas, pero me dieron un solo mapa extra. ¿El qué? Ve tú a saber qué. No lo vamos a ver sino hasta el siguiente episodio porque no quiero spoilearme yo mismo ni a ustedes. 10 horas de juego. Seguramente este juego se lo pueda pasar la gente en, yo qué sé, una hora, dos horas, creo que dos horas y media sería un buen speedrun, pero yo quiero disfrutar la historia así que con 10 horas creo que estamos disfrutando bastante. Bueno gente, ahora sí que sí, sin más que decir, nos veremos en el siguiente video. Bye.